Música Estamos en librosperuanos.com para conversar esta vez con Paul Darmego Ramírez Él es autor de un par de novelas y un libro de cuentos Las novelas llevan por título Pandemia Z La primera publicada en 2019 con su título de Supervivientes Y esta más reciente que nos ha traído esta conversación con su título de Cuarentena Pero también el libro de cuentos El Domo Que nos remite a muchas referencias Paul Darmego Ramírez Y yo quería empezar esta conversación preguntándote justamente cuáles son los precedentes Cuáles son tus lecturas para finalmente inclinarte Llegar a esta suerte de literatura distópica o literatura Z Que ya te ha hecho un poco conocido en la escena de la literatura peruana Bueno, me da muchísimas gracias por la invitación Y Ricardo está en este sitio donde es bastante genial estar rodeado de libros Y además es un bonito ambiente Pues en el caso de la literatura Z No sé si es el término correcto pero sí se menciona mucho Mis referencias nacen en la filmografía Y recuerdo mucho que mi padre me decía ver películas Que pasaban en Frecuencia Latina No sé si recordarás hace muchísimos años El regreso de los muertos vivientes, La noche de los muertos vivientes Y yo sé que eso estaba prohibido porque yo era muy chiquillo Y mi mamá decía no logras eso que lo vas a traumar Pero a mí me gustaba mucho ver esas películas Crecí viendo esas películas con mi padre Él era cineasta, era guionista de cine Entonces él siempre me comentaba cómo es que se siguen estas películas Que esos muertos eran maquillajes y prótesis Y hizo un guión y todo Lo que hay en el proceso de trasbambalinas Y me parecía fascinante conocer el truco detrás de la magia Y es por eso que cuando decido lanzarme a la literatura Teniendo en el cajón, como todos tenemos Cuentos, obras, qué sé yo Decido empezar con Pandemia Porque es un homenaje a la memoria de mi padre Que ha fallecido hace varios años Y sin embargo En la preparación previa a este libro Sí llegaron algunas lecturas Por ejemplo Yo agradezco muchísimo Toda la influencia de Carlos Sisi Que es un español que escribe Vamos, es que tiene no sé cuántas noveles El Stephen King de España Él escribe hasta por gusto Y tiene una saga que se llama Los Caminantes Que es fascinante Tengo la suerte de ser su amigo Incluso hemos conversado por interno Muchos detalles de nuestras obras Y eso de España Y de Estados Unidos también Algunas novelas que llegaron a mí Sobre todo de corte de ciencia ficción militar Que también tienen el tema Z ahí de por medio Entonces, teniendo eso Como que ya tenía una perspectiva De más o menos Qué era lo que quería hacer Pero la inspiración Digamos Para hacer el mundo Para crear el universo de Pandemia Z Llega más que nada De la parte militar de la historia En general De la historia universal El tema de las campañas El tema de las estrategias El tema de las organizaciones Que se cuelan en las sombras Para poder realizar un golpe O algo por el estilo Me pareció sumamente interesante Y creo que eso es lo que más me gusta Al momento de dar verosimilitud A una obra Que tenga una referencia Histórica, real O en todo caso Un guiño Y de la psicología También El tema de la psicología Mis personajes Trato de que entren En ciertos diagnósticos Aunque la palabra No me gusta mucho Pero digamos En ciertos cuadros Para que sus reacciones Se sientan muy individuales Muy propios Solo ellos Sin embargo ¿Hay alguna lectura En especial Que tú sientas Que te haya marcado De repente puedes Traer a colación aquí Quizás algunos autores De la literatura universal De este tipo Exactamente De este tipo O sea Como de Carlos Sisi Que escribe esta saga De los caminantes Que es una saga De zombies Born Que tiene una trilogía También Diario de un apocalipsis Zombie Pero diría que también O sea La parte en la cual Los protagonistas Luchan contra el absurdo Prácticamente Contra todo lo que Intentan oponerse Y van así Pierna Algo casi kafkiano Diría pues La peste De Alba Camar Esa novela Para mí es impresionante Es lo que me hizo Que yo me decidiera Por ser escritor Y esa desesperación En esas líneas Es lo que Me motivó a hacer Este tipo de Literatura Literatura de terror Ciencia ficción Historias distópicas Historias fantásticas Sobrenaturales Etcétera Parece que Hemos llegado En el Perú En la literatura Pero en un momento especial Y yo te siento Dentro de ese marco Dentro de ese Como dije en su momento Dentro de esa escena De una literatura Diferente Que es verdad Que tenemos Importantes precedentes Como José Adolf Alfredo Castellanos Etcétera Que ya venían Viviendo esto Pero tú sientes Que se está viviendo Se está viviendo Un momento especial De todo este tipo De literatura Que va más allá De lo meramente Realista Creo que sí Bueno de por sí Estamos viviendo Un clima distópico Con todo lo que Estamos viviendo Atravesando La pandemia Que nos aqueja Pero siento que El tema distópico Es un tópico En la redundancia Muy rico Para explorar Y creo que Hay una tendencia A mostrar Al Perú O digamos Ciertos universos Que el autor Quiera crear Pues con las peores Condiciones Y ver cómo Se sobrevive a ello Cómo te sobrepones O también Cómo pierdes Personalmente En mis creaciones Trato de mostrar Algo del factor De la resiliencia Que a pesar De que todo Está terriblemente Destruido Hay algo que se niega A morir Hay algo que se niega A perder Que se niega A rendirse Aunque en el proceso Pierda carne Y órganos Y vida Y alma Y lo que sea Pero se aferra Creo que eso es un factor Muy importante Porque la ciencia ficción Distópica Nos enseña eso Nos puede enseñar Una sociedad Como 1984 En la que todo Está controlado En la que todo Está parametrado En la que todo Está subyugado Y aún Se hay un foco De resistencia Hay algo que se niega A ser parte De ese molde Y ese pequeño foco De disidencia Da esperanza Al lector Entonces La distopía Es un medio Obvio Y exagerado Quizás Pero para mostrar Obviedad Para mostrar La esperanza De lo que somos capaces De oponernos Por más de que Las morellas Sean muy altas ¿Y qué tan Importante Resulta para ustedes Los creadores Los narradores De este tipo de literatura La respuesta del lector A veces Bueno yo Como una suerte De lector neutral De todo tipo de literatura A veces me pregunto ¿Está realmente Preparado El peruano El lector peruano Para este tipo de literatura ¿Cómo es la respuesta De ellos? Hay gente Que se lo toma Muy en serio Tiene temor De leer este tipo De libros Se la cree Como se dice ¿Cómo es la respuesta A la reacción Del lector peruano Ante este tipo De literatura? Esto va a ser un poco Derrotista Pero yo creo Que el peruano Ha vivido Una suerte De ciclos distópicos ¿Sabes? Constante ¿No? Crisis Golpes de estado No sé X cosa Que nos pasa ¿No? Da la impresión De que la pandemia Es una raya Más al tigre ¿No? Y igual El país De alguna forma Sigue superviviendo ¿No? Entonces Como dicen En Latinoamérica No se sobrevive No, no se vive Se sobrevive ¿No? Alguna vez habré leído Eso en algún lado ¿No? Yo creo Pues cuando Te das cuenta Que las diversas Realidades Que hay en este país Pues que viven En situaciones Que son precarias Que son abandonadas Quizás Pero siguen ahí En este ciclo constante ¿No? O sea Vivimos con la distopía Encima Si te das cuenta Vivimos una distopía En la cual hay Una brecha ¿No? Social Cada vez ese más grande Que la vemos ¿No? Digamos en la calle A simple vista Y aún así Es parte de nuestra normalidad ¿No? Cuando llega a estas novelas Da la impresión De que lo único que hacemos Es extrapolar a lo fantástico Lo que nos rodea Y yo me he encontrado Con mucha gente Que dice Sí, mira En tu libro del domo Hablas de chips O hablas de control O hablas de esto Pero algo similar Me está pasando a mí En el trabajo O en la casa O en el barrio ¿Qué se yo? Y digo Sí, pues porque Lo que busco hacer Es simplemente Hablar del elefante En el cuarto ¿Bien? Que sabemos que Todo está ahí Pero nadie quiere decir Nadie quiere señalarlo ¿No? Aunque es obvio Y he tenido Muy buena recepción Por parte de los lectores Sobre todo Que buscan Lo que es Aventura ¿No? O sea Vive una distopía Bastante monótona Pero si a eso Le agregas algo más De acción Se vuelve entretenido ¿No? Entonces por ahí Les gusta Otra gente Que hace esta extrapolación ¿No? O sea Ha tenido todo tipo De extrapolación Gente que Como te digo Que dice Lo que he leído En tu novela Siento que se vive En la sociedad Gente que me hace Paralelismos Con textos religiosos Incluso O sea Una cosa rarísima Pero buena recepción En general ¿No? Y sobre todo Del bloque De adolescentes Hasta No sé Pues 40 años Aproximadamente ¿No? Que es una nueva generación De lectores también Que están apareciendo Que están yendo más Hacia lo fantástico ¿No? Y de repente La pregunta que te voy a hacer Ahora suena un poco Prejuiciosa Pero a veces Los escritores Que no tocamos Este tipo de temas A veces tenemos Una sensación No sé De repente me estoy equivocando Esto me va a aclarar Mejor las cosas De que El perfil Del escritor De distopía De ciencia ficción Principalmente Tiene una suerte De preparación especial Tiene que conocer Mucho de ciencias Es una persona Que en su infancia Se preocupó mucho Por este tipo De aspectos Fue un poco NER ¿Cómo así? O sea Nosotros a veces Tenemos esa Es un poco Prejuiciosa La pregunta Pero a veces Sentimos eso ¿No? O sea Porque He leído Con mucho interés Pandemia Z-cuarentena Y siento Que hay ese Conocimiento previo ¿No? O sea Cuánto hay de preparación De este tipo De cosas De aspectos Sobre todo Científicas Y que están Muy de moda En el cine Actual Etcétera Y por eso Yo me pregunto ¿Hay esta Preparación previa? ¿Cómo es el perfil? ¿O no hay un perfil especial Para un escritor De este tipo De literatura? La verdad No creo Que hay un perfil Específico Lo que sí Hay mucha investigación Eso sí O sea Yo he tenido La suerte De haber Pasado mucho tiempo De una u otra manera Cerca a la manera de guerra Por ejemplo Ya sea con familiares O ya sea De otra manera De otro tipo de relaciones ¿No? Y Pues ahí Obviamente conversas Con esta gente Y De pronto se vuelven Tus consultores ¿No? Porque por ejemplo Hay un tema Militar De cómo se desplazan Las tropas Cómo funciona La reserva Cómo funciona La logística De mover Una cosa a otra Del campo de batalla Que se yo Y eso es muy interesante Para Por ejemplo Para la pandemia De cuarentena Específicamente Tuve la oportunidad De conversar Con historiadores Amigos de promoción Del colegio Que bueno Han hecho historiadores Y me hablaban Después de Muchos detalles Que a veces En los libros de historia No están Y que esta gente sabe Porque bueno Me imagino que investigan Mucho más ¿No? De cómo se desarrollaron Las batallas más emblemáticas De la independencia Por ejemplo ¿No? Y te das cuenta Pues de De verdad ¿No? Que toda estrategia militar Por más elaborada Que esté No se puede Seguir al Al pie de la letra Porque ni bien Entras en contacto Con el enemigo Todo se puede desbaratar ¿No? Por más plan excelente Que tengas Pero era tan rica Esa información Que me ayudó mucho A construir Ciertas partes De la novela ¿No? Ahora En el tema científico Bueno Ahí tengo Muchísima suerte También ¿No? Debido a mi trabajo Como psicólogo He podido conocer Biólogos Genetistas Gente de aquí De Perú Que son pues Verdaderas eminencias Que no sé Por qué no están No sé Pues en Europa Rompiéndola ¿No? Pero lo están Haciendo muy bien Aquí en todo caso Y saben mucho Y saben mucho Y recuerdo Para el primer libro Es una nota rara Pero En 2016 Quiero recordar Claro Cuando estaba Buscando el origen Un origen distinto ¿No? Porque usualmente Es un virus Es una bacteria Es algo alienígena Entonces Estaba conversando Justo con dos amigos Que se dedican Al tema De la genética Y nos estábamos Rompiendo la cabeza Diciendo Bueno Un origen Que nunca se haya visto ¿Bien? O sea Olvidamos de los virus Porque los virus Tienen vacunas Olvidamos de las bacterias Porque etcétera Algo nuevo Y encontramos algo ¿Ok? Que Como hace la ciencia ficción Estiras un poquito Y todo entra Entonces Estiramos un poquito La teoría Y de acuerdo A los análisis De mis colegas Era como que Esto es posible Y nos quedamos asustados Era como que En serio O sea Tú solo torces Un poquito Lo que era el tema De toda la investigación Acerca de las proteínas Y Bueno Hablando de From Fantástico O sea Es posible Que las proteínas Puedan causar esto Y digo Ah que genial ¿No? Ahora por supuesto Este estiramiento Es irreal ¿No? Pero fue genial Encontrar Digamos Un apoyo Casi verídico ¿No? Lo cual pues le daba Mucha fuerza Al tema De la saga ¿No? Y ya luego Lo que vino después Conversando justo Con amigos periodistas Era lo que yo quería Decirlas ¿No? Yo no quiero revelar El origen De las novelas Quiero revelar Los orígenes ¿Por qué? Porque usualmente Cuando de pronto Tenemos una noticia Como el coronavirus ¿No? Que lo tenemos actualmente Unos dicen que el origen Fue en China En un laboratorio Otros dicen que fue Sonosis Otros dicen que es guerra No sé Para controlar más O sea Hay orígenes Y te das cuenta Uno de ellos Es el real ¿No? Y hay mucha gente Que se va a pelear Con uñas Y dientes Por defender Los que ellos creen Que es real ¿No? Las famosas paparruchas ¿No? Las noticias falsas Entonces Ya conversando Con nuestros amigos periodistas Ellos me Digamos Me dieron los tips ¿No? Para Digamos Crear una suerte De telón Que haga que la gente Pues al final De los cinco libros Pues diga Apueste Por cuál Ellos creen Que ha sido La intención De la epidemia ¿No? De la pandemia De zombies ¿No? Y que uno de esos Cinco o seis teorías Es la verdadera Pero yo no la quiero revelar Quiero que la gente Decida cuál cree Que ha sido la intención ¿No? Pero cuando leas Este primer libro Aquí hay como que un origen Pero aquí hay otro Como tiene que ser ¿No? Sí Ahora Con tu libro Ocurre una cosa Esto ya es una pregunta Más personal Ocurre una cosa Muy especial Muy particular Aparece en el 2019 Y un año después Nos sobreviene una pandemia O sea ¿Cuál fue Tanto tu reacción Como la relación De el lector? O sea ¿Qué ocurrió Con tu libro? Porque yo Yo recuerdo claramente Que estábamos Participando en una feria En San Borja En febrero En febrero del 2020 ¿No? Y semanas después Empezó la La pandemia Nos internaron Nos pusieron a todos En cuarentena Y tú estabas Con un libro Que se llamaba Pandemia Supervivientes Entonces yo me ponía A pensar en Paul D'Arméu Y decía ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? O sea ¿Cuál ha sido La reacción del público? ¿Cuál ha sido El fenómeno De tu libro Con respecto De este momento Tan especial? Bueno Primero que nada Quiero defenderme En el sentido De que De que el título Porque mucha gente Me ha escrito ¿No? Pandemia Justo coincide Y demás No, mira La problema Es que yo soy muy malo Con los títulos Soy muy malo O sea Si no tuviese mi editor Este libro Se hubiese llamado Soy bueno con los títulos Entonces cuando elegí Pandemia Z Fue porque es lo más Es el lugar más común Es una pandemia Porque pasa en todo el mundo Y es Z Porque es de zombies O sea Murió Punto Y al principio En los primeros Había gente Que me escribía A la madrugada Dos, tres de la mañana Un mensaje interno Al Instagram Para decirme Que habían terminado De leer el libro Y había reacciones variadas Del primero Sobre todo Había gente Que me decía Que abandonó el libro Porque era muy violento Y sobre todo Quizás exponía demasiada violencia Contra la mujer Porque en un ambiente De guerra Lamentablemente Las mujeres pagan Mucho A un precio muy alto Son presioneras de guerra Y les pasa muchas cosas malas Y eso es lo que Muestra el libro En el primer arco Al menos Que es una realidad Que se da Y luego la gente decía Pero le di una segunda oportunidad Y que sí Que me gustó Y esto y lo otro Entonces hubieron De ese tipo de opiniones Hubieron varias Luego yo Cuando se dio la pandemia La gente preguntaba Por la segunda parte Y yo les decía Lo que pasa es que En el 2020 Pues todo se congeló Este libro No llegó a salir Y la gente me escribía Que si la segunda parte Va de alguna forma Emparentarse Con el COVID Y me decían Pues no No porque pasó antes Y no tenía nada que ver O sea toda la línea argumental Ya está pensada Y ahora tenías pensada Claro O sea Además hay gente que me decía No pero es aquí En el segundo Mencionas la KN95 Seguramente eso es por La influencia del COVID Y yo no Es porque ese material Se usa desde toda la vida En el ámbito médico Entonces pues es algo natural Y lo más curioso Uno de los comentarios Más curiosos Fue alguien que Me dijo que leyó El segundo libro Y me detestó Me detestó Por lo que le pasa A una chica Llamada Paula En este libro Que detestó Que lloró Y que aún así Continuó el libro Para saber qué pasaba después Y veía sabiendas Porque en el primer arco Más o menos hay un guiño De lo que le pasa a ella Aún así No podía creer Que yo sería capaz De hacerle eso A este personaje Y me dejó un poco Pero mi pregunta Es un poquito Por el aspecto De cuánta gente Te dijo Por ejemplo Que tu libro Hubiera sido premonitorio A eso me refiero Ah bueno Es muy interesante Tú sabes que Se crean mitos Entonces yo me imagino Que dijo Pues Peslarnego Lo anunció Cosas así O sea ese tipo de cosas De eso De eso sí Me escribieron O sea como te digo Al interno Cuando estaba En la feria del libro Me guían el título Y los que han leído este Que sabían que salió antes Me decían Y cómo te enteraste Me preguntaron No me enteré Y yo ¿Enterrame de qué? ¿No? O sea Escritores también Que en alguna reunión Que hemos tenido En estas nuevas Entrevistas digitales Por Zoom ¿No? De pronto Aquí está Peslarnego En el que sabía Que esto iba a pasar Y yo no sabía nada No O sea Por eso te diría Es que creo Es por el término Pandemia Por supuesto Nada más Pero por eso Yo me defiendo Y es que no se me ocurra Otro nombre Estamos tan pegados Tan ligados A Llevados A crear mitos Que dije Pues ¿Cuánta gente Habrá dicho esto? ¿No? De que Luego Debo mentir Que ayudó las ventas Sí Pero Sí Porque el libro Está agotado ¿No es cierto? Esta primera Sí Este es el último Que queda Este es el último Que queda Creo que por ahí Había una amiga Muy personal Me comentó Que entró a Crisol Creo que queda uno En el Crisol de Yoki Creo que hay uno ahí Bueno Pero De ahí pues No hay más Y se está aprendiendo La segunda edición Corregida Aumentada ¿No? Y de ese también Se ha vendido bastante En la feria del libro Estoy muy contento En ese sentido Pero igual Pues el movimiento Tiene que todavía Recuperar Lo que era Antes de Claro Hay dos aspectos más Que me interesan De tu literatura Y sobre todo Hablando específicamente De Pandemia Z Al Cuarentena Que he leído El aspecto humano ¿No? Yo siempre he creído Que todo libro Por más Ficticio que sea Por más alejado De la supuesta realidad Tiene que tener Un aspecto Que Ingrese En nuestra parte Más humana ¿No? Sea infantil Sea mitológico Sea lo que sea Yo creo que tiene que tener Ese aspecto Y tú ya lo has estado mencionando En algunos momentos De tus respuestas Yo entiendo Que a veces Como decías Por ejemplo El origen De este tipo de libros Que tú estás escribiendo Es el cine Y a veces el cine Nos lleva Hacia lo espectacular Hacia la emoción Hacia el suspense Hacia ese tipo de cosas Que obviamente Tenía que tener el libro Pero ¿Cuánto te preocupó El aspecto humano? Porque tú me has dicho Que te has preparado Inclusive en aspecto militar Científico Pero la cuota humana O sea Es verdad que sufre mucho Hay mucha violencia Pero el sentimiento La manera de Cómo los personajes En algún momento Se preocupan Entre ellos En un ánimo De solidaridad De redención Hacia sí mismos Hacia su propia persona Etcétera ¿Pensabas en estos aspectos Mientras escribías el libro? Sí Sí Este O sea En un inicio Para este por ejemplo Que a mi parecer Es más descarnado Para el primero Sí Para el primero Mi intención fue Investigar acerca De las consecuencias Psicológicas de las personas En situaciones extremas Bien Y de la resiliencia ¿No? Porque a veces A pesar de que todo Está terriblemente mal Uno puede surgir Pero ese surgimiento De donde nace ¿Sabes Ricardo? A veces pasa que Necesitas un apoyo Un apoyo interno O sea Hay gente que se aferra A un recuerdo Hay gente que se aferra A un sentimiento A alguien que le dijo Algo en un momento Y por más que todo Se esté destruyendo Eso Es el combustible Que le permite seguir Aunque su cuerpo Se esté descascarando De continuar ¿No? Y he tenido El honor De conocer personas Que han estado en el hoyo ¿No? Y han podido salir Esto debido pues a mi carrera ¿No? En la parte de Como dice psicoterapia E incluso O sea Amistades ¿No? Que han brindado Ciertos pincelazos Para ciertos personajes Lo importante aquí Era que yo quería Que cada personaje Sonara único ¿Pero cuento? No sé si te ha pasado Que es libre de la novela Y todos los personajes Suenan igual Ya Entonces Eso no podía pasar acá Entonces era El va a cabo En todo caso La información De la personalidad De cada uno De esos personajes Era enorme ¿No? O sea Sabía su hobby Sabía todo ¿No? Todo lo que le gusta a Elsa Lo que le gusta a Miriam Lo que pasa con Joel Etcétera Lo sabía todo Absolutamente Y Y a partir de ahí Era solo Tratar de Mostrar con acciones Justamente esa Esa construcción De personalidad ¿No? Y Y es más Hay uno de los personajes Acá en este Hay un personaje Que existe tal cual En la vida real Tal cual Tal cual Con todas esas manías Con esas Cosas que hace Que no hace Tal cual ¿No? Porque Es una persona Que me ayudó muchísimo Cuando yo estuve en Chile Y Y era como que no En honor a ti Algo tiene que vertirse En el libro ¿No? No sé quién es Claro Este En el caso de Dante Por ejemplo Dante tiene Ahí Sí Tal vez no sé si esto Sone de Docente o Narcista Pero Dante sí tiene Algunas partes mías Por ejemplo Justo te iba a preguntar Eso ya te adelantas Claro O sea Lo que pasa Es que Esta novela ¿No? La escribí en honor A mi padre Entonces si tú la lees Acabas encontrando Un montón de referencias Filmográficas Un montón de referencias Incluso De películas clásicas Del cine Z ¿No? Si lees esta novela Esta novela ¿Qué pasa? Está dedicado A mis hijas ¿No? Que es abril Y el lunes Pero ¿Qué pasa? Cuando yo empecé Cuarentena Fue cuando Me enteré Que iba a ser papá Por primera vez ¿No? Entonces mi Mi señora En ese entonces Me comunicó la noticia ¿No? Que estábamos esperando Y eso como que Encendió una llama en mí Para escribir la historia ¿Ok? Porque Ese sentimiento De pérdida Por ejemplo ¿No? Tú también eres papá Y imagínate pues Que te separen tus hijos Que les pase algo Ese miedo Ese vacío Me movilizó Y empecé a escribir No te imaginas así Una verborrea literaria Alucinante ¿No? Yo pensaba en todo eso Cuando leí el libro ¿No? En ti ¿No? En cuanto hay de ti Bueno y Y claro Entonces lo que pasa Es que en un inicio El libro se iba a tratar De la relación entre el papá Que es Dante Y Abril Que era su hija ¿No? Pero otro nombre Por supuesto Pero ¿Qué pasa? Que los tres meses Sufrimos una pérdida Imagínate O sea Los tres meses de gestación ¿No? Y eso nos devastó Como familia Y a mí me secó Me secó el tintero No podía proseguir Obviamente Estaba con todo Ese sumidero De claro ¿No? Entonces Un poco más y Ya aguantar el libro ¿No? O sea Re hice el final de este Como para que sea Un final cerrado Y me olvide del segundo ¿No? Pasan los meses ¿No? Este Y Y en abril Cuando debió nacer Nuestra primera hija Volvemos a A concebir ¿No? O sea Fue una cosa Una coincidencia Tremenda Y eso me dio Un nuevo motor ¿No? Obviamente Mucho más miedo Porque después De una pérdida anterior De esta segunda Como que no Por favor Que no pase de nuevo ¿No? Y Y sin embargo Pues Este embarazo Sí fue Fue genial ¿No? Mi hija nació Creo que Todo el mundo En la feria del libro La conoce Y en fin Entonces Eso me dio Un nuevo aire Pero ¿Sabes qué pasa? Que el lunes No es abril Pues Entonces Gabriela No podía ser la misma En la segunda mitad De la novela Algo tenía que cambiar En ella ¿No? Y como ya lo habías leído Algo cambia Y esto Es una forma de decir Que la primera parte Está dedicado A mi niña Que no yo voy a conocer Y la segunda parte A el lunes Que ya lo habías leído Algo conmigo Y ese sentimiento De reencuentro Pero de miedo A perderla Es lo que intenté Plasmar con Dante ¿No? ¿Y cuánto Del aspecto femenino De los personajes femeninos Te ha costado trabajo Hacer en el libro Desarrollar en el libro Porque En el primero En Pandemia Z Supervivientes Están Miriam y Elsa Son unos personajes Un poco distintos ¿No? Son antítesis Se puede decir De alguna manera Y ahora encontramos En Pandemia Z Cuarentena A Jimena Que es un personaje Muy fuerte Es una mujer Que simplemente Nos saca de cuadro Y yo creo Que es la que Bueno Es la que abre La brecha de todo Y nos tiene ahí Al tanto de todo Más allá de que Dante Es el protagonista ¿No es cierto? Entonces son Psicologías femeninas Muy distintas En ambos libros Te costó mucho Desarrollar esto ¿Cómo ha sido Tu conocimiento De la psicología femenina Para desarrollar Tus personajes femeninos? Bueno Para empezar Como te digo O sea Jimena existe En la vida real ¿No? Jimena es una amiga Una muy querida Colega psicóloga De Valparaíso Entonces Intenté calcarla No es más O sea Le mandé los párrafos Que escribí de ella ¿No? Y ella me regresaba En el feed Y me decía ¿Tú crees que yo Voy a actuar así? Ya, ya, ya Está bien Entonces ahí Empezábamos a limar todo ¿No? Este Pero de ahí De la psicología femenina Pues en realidad Consultaba Mucho Con amistades Mujeres que yo Que no son literatas Que no están metidas En el mundo de la escritura Bien Pero que sus opiniones Son muy sinceras Bien O sea Que sin pelos en la lengua Me decían Si les gustaba O no les gustaba Si Si funcionaba O no funcionaba Etcétera ¿No? Un poco también Se ha sonado Con el tema De que he tenido Pacientes Aunque ese término Tampoco me gusta mucho Pero pacientes femeninas Que pues al momento De que tú Ese es una introspección O ese es un análisis Psicológico ¿No? La psicoterapia Hay como que Patrones de comportamientos ¿No? Tenemos situaciones cíclicas Que se van repitiendo Que puedes ir introduciendo ¿No? Porque al final Pues somos la mochila Que cargamos ¿No? Entonces Créeme que Tal vez Sí Evidentemente hay diferencias Entre el pensamiento femenino Y el pensamiento masculino Pero hay mucho Que es socialmente construido ¿Ok? Y al ser socialmente construido Es fácil replicarlo En la literatura Simplemente Creo yo que es Ponerlo Poner la situación No que Sea un monólogo Sino que sea la situación La que impulse A que esa persona Actúe de una forma Y no de otra ¿No? Por eso por ejemplo Hay un personaje Aquí Que se llama Giselle Que ella pues Es muy íntegra O trata de ser muy íntegra Trata de ser La mamá pato de todos ¿No? Y cuando ve que Dante Se deforma Ya no acepta esto Que pase con él ¿No? Entonces se prefiere abandonar Aunque eso implique quedarse En una zona muy peligrosa Que es el Terracota ¿No? Entonces prefiere hacer eso ¿No? Y es un personaje Que sí va a aparecer Más adelante En la saga ¿No? Algo cambiado es cierto Pero pues que Que ese No complejo Sino esos rasgos De querer proteger a todo el mundo ¿No? Es algo que se da En hombres y mujeres Pero a Giselle Creo que le caía perfecto Porque es menudita Es chiquita Tiene este Dientes así como De ardillita O sea No a la vez imposible Que pueda proteger a alguien Pero ella tiene Ese afán de querer Arrasar a todo el mundo ¿No? De ser el refugio de todos ¿No? Y esa contradicción Me gustó mucho ¿No? Entonces este Eso es Es el picar ¿No? Es el picar Pero Jimena Como te digo A ella sí Es una fotocopia ¿No? Espero haberle hecho honor Bueno eso Eso ayuda mucho también ¿No? Conociendo el personaje real Bien Entonces ya anunciaste Que es Son cinco títulos Está integrado Por cinco libros Esa Esa es mi Esa es mi meta Si es que no No me lleva la pelona antes ¿Cuánto tienes avanzado De ello? ¿Algo? ¿Nos puedes adelantar Alguitos o todavía no Ya El Sí Lo que pasa es que El primer libro Se conecta Con la tercera parte Bien Es decir Los que han leído El primer libro Y saben Y saben quiénes Han sobrevivido aquí Estas personas Van a aparecer En la tercera parte Y los que han leído El segundo libro Estas personas Van a aparecer En la cuarta Bien Se va a conectar De esa forma Y la quinta Que todavía no está escrita Tengo hasta ahora Solo cuatro O sea Estos impresos Y dos manuscritos En la computadora Me falta escribir El quinto libro El quinto espero Que sea la conjugación De todo ¿No? Claro En el quinto Ya va a ser una especie De choque Bien Porque Lo que quería mostrar Era la diferencia Siempre hay Zombies y humanos Ya está ¿No? Pero en mi saga Hay algo más Hay una especie más Que son personas Que resisten La transformación Y esta gente Pues este Debido Justo a la interacción Con este bicho Es que Son como que Un nuevo nivel De evolución No se dice Específicamente Pero como que Es lo que La división Quiere ¿No? Sí Y Creo que es Creo que es Un ambiente perfecto Es una alfombra perfecta Para mostrar Que va a haber gente Que va a querer Quedarse en el modelo anterior Y gente que va a querer Que se imponga Un nuevo Una nueva especie ¿No? Dejando los zombies De lado en algún momento Entonces el quinto libro Va a ser una especie De guerra total Ojalá Interesante Bien, Polda Te agradezco mucho Por tus palabras Por tu participación En librosperuanos.com Gracias, Sergio Ricardo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!